Es un delito que realmente siempre se modifica y siempre se transforma a partir de las prácticas neoliberalistas que existen en todo el mundo. Y realmente las mujeres y las personas que son víctimas de trata no se identifican como víctimas de trata, sienten que se les están garantizando sus derechos. Esas libertades que en algún momento ese concepto neoliberalista consideró, pensó que vender la idea de libertades implicaba el poder adquisitivo. Gracias por ver el video.